Música Pues aquí en la finca sembramos diferentes cultivos como tomate, habichuela, cebolla, también pepino, diferentes cultivos, sino que ahorita ya estamos sembrando hace un año este pimentón Seminis 4215, que me ha parecido una planta muy buena. Tiene la planta un buen desarrollo, muy bueno, un cuajado muy bueno porque no hay pérdida de flor. Lo he sembrado también en el invernadero, una muy buena producción y también a campo abierto se ha sembrado y muy bueno el pimiento también. Se da muy bueno, tiene buena cosecha y el pimentón es pesado y forma o del tamaño es grande y también un color excelente. Brillo, tiene un brillo muy elegante y así a las personas del mercado les gusta mucho. Bueno, otra característica que me ha gustado de este pimentón es que tiene buen follaje, que hace que el fruto se cubra bien para que el sol no le haga ningún daño. Entonces, eso es lo que me ha gustado también de este pimentón Seminis. Es fuerte y se adapta muy bien aquí en la zona y tiene buena comercialización. Siempre yo envío el pimentón para la central de Abasto y allá ha tenido muy buen mercado y les ha gustado por el tamaño del fruto. Bueno, pues este pimentón Seminis 4215 pues me ha gustado sembrarlo por lo que pues da más hartos frutos y es de más follaje y por eso me ha gustado sembrarlo y lo sigo cultivando. Pues llevo sembrando pimentón acá en la vereda hace aproximadamente unos tres años. He sembrado varias variedades de pimentón, pero a mí me ha gustado mejor desde que llegó 4215 de Seminis, pues me ha gustado sembrar este porque tiene mejor producción. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!